Si tú me quieres como yo te amo y tú me amas ¿Por qué no derrochamos ese amor aquí en mi cama? Ay Dios, ay Dios, ay Dios Tú eres la mujer que controla mis seres Tú eres la loca que quiero tener Ay Dios, ay Dios Tú eres mi locona y yo tú lo quito Si tú lo pones en mi lugar te juro que lo quito Ay Dios, ay Dios